Todo el equipo de producción de National Geographic llevó a cabo dos días de filmaciones en diferentes puntos de la isla que será proyectado a nivel internacional junto con otras escenas de diferentes municipios, dando a conocer la historia de los 500 años del descubrimiento de Cozumel. Germán Yáñez, espeleólogo y asistente de producción, comentó al respecto. Es súper importante este tipo de canales de televisión como los de Matiu, porque finalmente ponen los ojos de Cozumel en todo el mundo, los ojos del mundo en Cozumel, Matiu. Entonces yo creo que sí es una buena estrategia de comunicación, bueno, de imagen, vamos a llamarle así, para la isla. Entonces yo la verdad que me siento muy contento de estar participando en nuestro programa y estar en esta parte de producción y estar en, pues, ahora sí que mostramos los alumnos de Dios que son maravillosos de aquí en la isla, que pueden ser un buen trabajo para nosotros. Entonces pues aquí están filmando y pues ojalá que eso también ayude para la promoción de la isla, para los empresarios, para todos los eleveros de la isla en general, con la población. Finalmente todo esto beneficia a la población en todo, ¿no? Así es. ¿Cuántos días estarán por aquí? Mira, hoy ya se retiran, ya se van, y algunos se quedan aquí, otros ya se están regresando a cumplir, a la zona de, están pasando su luz, porque hay varios escenarios que se van a tomar, o sea, es un documental que no es lo que se acostuma, es un documental que abarca, abarca, abarca las zonas de la Riviera Maya, y pues es una, es más que nada por el navegante Maya, que había aquí en toda esta región.